Música Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión vía streaming de la declaración del gobierno nacional. Nos acompaña el señor alto comisionado para la paz, doctor Miguel Ceballos, también el ministro de justicia encargado, el doctor Javier Sarmiento, y conectada vía Teams la ministra de relaciones exteriores, la doctora Claudia Blum. Señor comisionado, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes para todos los colombianos. Agradezco la presencia de la señora canciller de la República, Claudia Blum, del señor ministro de la justicia y el derecho encargado, el doctor Javier Sarmiento. En nombre del gobierno nacional y del mío propio, hacemos público este comunicado en el cual se informa y aclara lo siguiente. Primero, ante la reciente decisión de la Sala de Justicia y Paz, confusiones de conocimiento del Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la libertad a prueba que había sido otorgada al señor Mancuso Gómez, la autoridad judicial competente presentó al Ministerio de Justicia y del Derecho la solicitud de detención y posterior extradición, ahora con fundamento en la nueva orden de captura emitida el 11 de agosto de 2020, para el cumplimiento de las dos sentencias proferidas en justicia transicional, el 31 de octubre y el 20 de noviembre de 2014, ante lo cual el gobierno nacional, a través de la Cancillería, procedió a radicar la solicitud ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Segundo, las dos solicitudes de extradición presentadas al Departamento de Estado de los Estados Unidos por requerimiento de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, previa verificación del cumplimiento de requisitos de ley por parte del Ministerio de Justicia, a la fecha no han sido negadas por las autoridades estadounidenses. Quiero hacer énfasis en este punto, las solicitudes no han sido negadas por las autoridades estadounidenses. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos continúa adelantando el estudio de estas dos solicitudes y la autoridad judicial requirente, además de aportar la evidencia que sustenta la imposición de la medida de aseguramiento contra Mancuso Gómez, ha atendido de manera oportuna todos los requerimientos de información adicional y aclaraciones que han sido solicitadas por las autoridades norteamericanas relacionadas con el funcionamiento de la justicia transicional colombiana que no necesariamente coincide con el diseño y el funcionamiento del sistema jurídico estadounidense. Tercero, la solicitud de extradición presentada el 13 de mayo de 2020 fue retirada por orden del juzgado penal del circuito con función de ejecución de sentencias para las salas de justicia y paz. En atención a que la autoridad judicial requirente constató con posterioridad a expedir la orden de solicitud de extradición que la pena de 27 años y 8 meses de prisión que sustenta la condena que motivaba este pedido de extradición había sido objeto de acumulación en la sentencia transicional parcial proferida el 20 de noviembre de 2014 por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. Cuarto, posteriormente el Tribunal Superior de Bogotá en fallo proferido el 11 de agosto como se había mencionado antes revocó de manera integral la decisión proferida por el juzgado de ejecución de sentencias en la que se había reconocido al postulado Salvatore Mancuso Gómez el cumplimiento de los ocho años de privación efectiva de la libertad como tiempo equivalente a la pena alternativa propia de esta jurisdicción. También revocó el beneficio de libertad a prueba La revocatoria se fundó en los defectos procesales en los que el juzgado de ejecución de sentencias incurrió al evaluar que dichos beneficios, tiempo de pena alternativa y libertad a prueba ya se habían cumplido. Quinto, el Gobierno Nacional a la fecha no ha recibido de la rama judicial requerimientos adicionales de extradición para ser presentados ante los Estados Unidos de América contra el señor Mancuso Gómez respecto de los procesos o condenas diferentes a los arriba mencionados. Sexto, de igual manera la rama judicial ha informado al Gobierno Nacional que, cito en comillas, aún se encuentra pendiente el juzgamiento en más del 50% de los crímenes que cometió. De incumplir con las obligaciones propias para acceder a la pena alternativa perdería todos los beneficios que ofrece Justicia y Paz y a pesar de las sentencias que ya se han proferido. Séptimo, finalmente el Tribunal Superior de Barranquilla Sala de Justicia y Paz ha informado al Gobierno Nacional que a partir del año 2015 las audiencias relacionadas con Salvatore Mancuso se represaron por la dificultad en realizarlas. Por gestión del Ministerio de Justicia dichas audiencias pudieron restablecerse plenamente en mayo de 2019. Octavo, el Gobierno Nacional ratifica su compromiso de lucha contra la impunidad y continuará prestando toda su colaboración a la rama judicial para que los mecanismos de cooperación judicial internacional también en este caso sean efectivos con el fin de garantizar la consecución de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que merecen las víctimas de los delitos que se le atribuyen. Es muy importante esta declaración conjunta entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República porque con ella queda claro que el cumplimiento de las obligaciones por parte del Gobierno Nacional en tramitar las solicitudes de extradición que son solicitadas única y exclusivamente por los jueces de la República se han evacuado de manera eficiente y oportuna. cualquier retraso o cualquier problema o obstáculo que se haya presentado frente a ese trámite no responde a ningún tipo de mala práctica ni de demora por parte de la gestión del Gobierno Nacional y como hace parte de un proceso en el cual intervienen autoridades judiciales de Colombia y de Estados Unidos y autoridades del Poder Ejecutivo de Colombia y de Estados Unidos es un proceso en el cual se resalta la existencia de la corresponsabilidad en el avance del trámite del mismo. En ese sentido, hemos recibido y valoramos la cooperación en materia judicial del Gobierno de los Estados Unidos a través de su Departamento de Estado y su Departamento de Justicia y también reconocemos y valoramos la cooperación judicial en materia interna, de derecho interno en la cual hay un desarrollo armónico en la función de los juzgados los tribunales de justicia y el Gobierno Nacional. Muchas gracias y muy buenas tardes. ¡Gracias!